Seguimos en la Expo La Barría 2018, bueno, y emprendedores y tiempo empresario de Azul siempre presentes y tenemos un emprendedor nuevo en la ciudad de La Barría que está ya dando que hablar con su producto nuevo. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, hoy presentando Brazas, una empresa, un emprendimiento nuevo que se va ya hace cuánto tiempo? Hace un año más o menos que estamos con esto. Arrancamos bien de abajo, en un garage, en una casa y ahora ya nos mudamos. Estás como el de Microsoft, como Bill Gates. Exactamente, nos mudamos a instalaciones un poquito más grandes para poder ampliar un poquito la producción y hacer productos de mejor calidad. Bueno, realmente la idea fue espectacular porque estamos viendo manteras, parrillas, ahora nos vas a comentar un poquito la cantidad de productos que armaste, que tiene que ver con la parte recreativa, podríamos decir, de la familia, de pasarla bien, de un momento de fiesta, ese momento nos tomamos todos para, sobre todo, un buen asadito, ¿no? Compartir un rato con amigos, exactamente, sí, sí. Bueno, cuéntale un poco a la gente qué productos armaste. Bien, nosotros estamos fabricando en este momento braceros, manteras, parrillas, discos, planchas, kits para asado, de palita, pinza, atizador. También hacemos braceros para colgar, asadores de todo tipo, asador de tenedor, asador regulable en cruz, la cocina Rocket también estamos fabricando. Y de a poquito vamos agregando nuevos artículos, mejorando los que ya tenemos, estamos constantemente en movimiento con ese tema. Lo que me gustó muchísimo es que dentro de cada artículo está la marca, que la marca es muy fuerte, brazas, que vas a vender por mayor y por menor también, o sea que, atención a los comerciantes de Azul, de Tandil que nos ven, y los de Olavarría que quieren poder vender sus productos, que vamos a poner tu teléfono en pantalla para que la gente te llame. Muy bien. Y también haces a medida, ¿no? Aquel que quiere, por ejemplo, hacer un emprendimiento, un parripollo, y quiere hacer una mantera o quiere hacer varias manteras, también se las armás. Totalmente, sí. Hay equipamientos para locales, parrillas que vendan carne, de eso está, fabricamos todo ese tipo de cosas. Bueno, se viene el Día de la Madre, muchas madres que hacen hoy sus asados, usan la mantera también, así que también es un buen regalo para el Día de la Mamá. Totalmente. Y si vienen las fiestas, ¿no? O sea, que aprovechar y empezar a encargar ya la mantera o la parrilla, ¿no? Exactamente, sí, sí, justo para la locación. Bueno, muy bien el tema de venir a la Rural, a la Esport Rural de Olavarría. ¿Cómo te fue? Es uno de los stands que más gente viene por el tema del fueguito, un calentador nuevo, ya lo hemos visto en otro lado, en otra provincia sobre todo, que sirve para qué, para poner una plancha. Cualquier cosa, exactamente. Un disco. Funciona igual que una cocina, una hornalla, un mechero, esa leña tiene un gran rendimiento, consume muy poco, nos concentra el calor, es práctico, tiene un buen soporte, sí. Y lo que es interesante es que no quemás el pasto. Mirá, ahí vamos a mostrar a la cámara que se me va acompañando, va a dar vuelta, mirá, la gente que está viendo en este momento cómo actúa, ¿no? Ahí vemos el fuego que ahí arriba, ahí mismo ahí arriba se puede poner una planchita, se le puede poner un disco, una olla, una pava. ¿Y calienta bien eso? ¿Qué tipo? ¿Cualquier ramita va? Exactamente, puede ser con madera finita, ramita, leña incluso. Bueno, y después las manteras, y acá lo que tenemos, mirá, venimos por acá un poquito, acá lo que tenemos son las planchas que se ha puesto tan de moda, esto puede ir a una hornalla de cuatro perfectamente, ¿no? Sí, claro, es para eso, sí. O sea, lo ponés arriba de una cocina normal y cocina. De las cuatro hornallas y cocina, sí, sí. ¿Y qué es lo que se puede cocinar acá? ¿Desde bifes, hamburguesas? De todo, de todo. Yo he hecho milanesas, salteado de verdura, hamburguesas, chorizos, cualquier cosa, sí. Bueno, mirá, la gente pasa y realmente llama la atención. Bueno, y estas parrillas que tenemos acá también son regulables, o sea, le has buscado no solamente el estilo, como algo que no se conseguía mucho, ¿no? Que es el tema del leñero. Exactamente, sí, estamos desarrollando cuatro diseños, cada uno tiene sus pros y sus contras, digamos, lo importante es encontrarle el uso adecuado. Tenemos combinados para mantera y parrilla, grandes y chicos, de acuerdo al tamaño de la parrilla, más bajitos, más altos. En cuestión de parrillas, tenemos todas las parrillas con sector de achuras para poder hacer los chinchulines sin problema. Priorizamos calidad, las manteras lo mismo, con un buen sistema de regulación, práctico, que sea lo más fácil y confortable para el usuario. Santiago, ¿de dónde te sale el gen emprendedor? ¿Venís familia emprendedora o se te ocurre a vos? Sí, sí, mis viejos emprendieron en su momento y yo siempre lo tuve en mente desde chiquito. Bueno, vamos a pasarle un teléfono a la gente para que se comunique, 02284 es el perfijo. 21 67 38 es el celular. Bueno, pueden comunicarse también por WhatsApp. Y por redes, ¿estás con Brazas? Brazas Argentina, en Facebook. Y próximamente vamos a estar en Instagram también. Bueno, buenísimo. Así que pueden, en Facebook debes tener todas las fotos. Y van a tener las fotos también seguramente de la expo. De la expo, por supuesto. Impresionante. Los stands están trabajando todos y hay mucha gente, pero esto llama mucho la atención. Muchas gracias. También próximamente vamos a tener la página web para la venta minorista. Bueno, y por mayor, para lo que dijimos hoy, aquel comercio que quiere comprar por mayor, bueno, puede llamar a Brazas Argentina, entre al Facebook y aquel que tiene que hacer su mantera o está armando un proyecto para asadores, vuelve de la moda, del parripollo, está volviendo la moda de poder hacer carne, porque la carne, por más que creció un poquito el precio, está mucho mejor el precio que comer mal. A veces digo de, uno va a comer una tarta o cualquier porquería. O sea, es mucho mejor una buena carne, alimenta mucho mejor, tiene buenas proteínas y tenemos la suerte de estar en ese sentido en Argentina que la carne que tenemos acá afuera es carísima y acá se puede comer, ¿no? Totalmente, y de la mejor. Santiago, como siempre, muchas gracias. Esperemos que este camino sea muy fuerte de ida. Y nos vamos con la imagen. Acá está prendiendo, ¿cómo lo llamamos? Cocina Cohete, le podemos decir. Es una cocinita de alto rendimiento. La cocina Cohete. Bueno, seguimos con ustedes en el programa. Muchas gracias. 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 Gracias.